Bueno, pues llegamos a la extrahacienda de Chautla, que está aquí en el estado de Puebla, en el pueblo de Santiago de Chautla. Y pues fue como una hora más o menos de camino, no estuvo tan lejos, entonces vamos a ver qué nos depara este sitio tan bonito. Y pues, vamos a ver. Esta es la vista del castillo, y como vemos pues está rodeado de un lago que está bien hermoso. La verdad es que aquí en este lugar se respira mucha tranquilidad, mucha paz, de hecho hay una parte donde rentas esas cabañitas que están ahí. Y ahorita les vamos a investigar pues todos los precios para que pues puedan venir aquí un fin de semana o una escapada para pues desaburrirnos, ¿verdad? Del bullicio del DF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!